bueno pues ya tenemos aquí los dos sobrecitos premium de adrenalin que hemos cogido iremos cogiendo poco a poco porque para tener las 8 importante que en uno de ellos me salga por lo menos una firma vale porque porque son las más complicadas en una caja suelen salir cada cuatro sobres yo he cogido dos a ver si hay suerte y no me tengo que comprar mucho más vale hasta tener las cuatro firmadas las otras cuatro son más fáciles de conseguir en cambios y tal pero las cuatro firmadas nadie te lo va a cambiar a no ser que sea por un balón de oro o algo de eso o por muchas cartas muchísimas cartas qué bueno eso ya es la suerte de cada uno vamos a ver qué es lo que nos sale por aquí ediciones limitadas de sobres premium tenemos un código ahí ya que podéis pillar del último borja iglesias con el betis ahora en el entra de frankfurt que son van a ser las primeras las básicas frank pérez con el valencia luis enrique con el betis tenemos aquí la premium premium vale pues una letrita bien el delantero que habíamos dicho es ap de del alavés bastante fácil para tecís el escudo plus no si el escudo plus de fútbol de barcelona los escudos plus la verdad que bastante fáciles de conseguir me van a también bastante fácil este en el sí tenemos a javi guerra que es un bravo bueno cuando salió un bravo no suele ser firmada ya os lo adelanto la super crack de ales baena y habíamos visto que esto a mení y hecho a mení sin firmar vale sabía yo cuando venía un bravo no solía venir una firmadita pero bueno ahí está tenemos que tener todas a que viene bien y la letra es la letra a vale edición limitada chua mení normal sin firmar bueno no hubo suerte pero como ya digo hay que tenerlas todas para completar lo que es el álbum el archivador sin la momentum sin las todos estos rollos de memories y de tal que me parece demasiado difícil y piden mucho por ellas cuando le saque cuando le saca alguien de la torre con el celta segundo sobre premium carlos domínguez también con el celta hubo duro el valencia vamos a ponerlo por aquí ahí se vea tenemos a saúl que va a ser la el este la edición limitada tengo por aquí a escalante el cádiz tenemos a larsen con el celta de vigo y tenemos al escudo del valencia bueno no ha salido escudo plus puede ser que venga una limitada firmada vale sol y cava con las palmas tenemos a sabiño que nos sale un bravo por aquí tengo ya menos esperanzas sergio ramos super crack y debajo de hugo duro sale saúl será la firmada no será la firmada firmada sí bueno bueno pues no siempre que sale un bravo no sale una firmada firmadita de saúl firmada impresa no tiene un valor tan grande pero sí que hay que comprar el sobre de 5 euros ni más ni menos para tenerla vale pues nada así ha quedado la apertura con un saúl y un choameni una letra A y bueno los demás super crack eh los bravo 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 bastante fáciles van a ser yo por lo que veo aquí en las ediciones limitadas los super crack que me han salido que han salido dos Sergio Ramos y Álex Baena los Energy que han salido Soricaba y Guevara escudo plus del fútbol corazón de Valencia parece ser que cuando sea un escudo plus no va a salir la edición limitada firmada es lo que a mi parecer y todas estas basiquitas vale bueno pues nada dadle un like si os ha gustado y ya sabéis colocando cartas mañana ya veremos a ver qué equipos y qué brillantes vamos colocando venga un saludazo y adiós vamos a ver qué vamos a ver vamos a ver vamos a ver